Creo que he sido siempre claro, para mí es una responsabilidad que me enorgullece, que el que Iguazú me haya elegido concejal, así que el 10 de diciembre no hay ninguna posibilidad que yo no asuma el consejo. Es cierto que también voy a tratar de, como médico, poder seguir colaborando en el hospital, que este es un compromiso de mi profesión, así que seguramente podré trabajar y ayudar en el hospital y cumplir mis funciones como concejal. Eso es así y va a ser así. Nosotros hemos tenido muchísimas oportunidades de entrevistarlo y verle el rostro. Hoy lo vemos como que esto es volver a la esencia, ¿se lo ve hasta más distendido? Yo creo que sí, me parece que a mí el Intendente me honró con la responsabilidad que me dio en un área tan sensible y tan importante para la gestión municipal. Y más allá de las críticas que inicialmente uno recibió, que no, pero un médico, que esto, que lo otro. Creo que yo tuve al ingeniero Vega muy cerca, en todo lo técnico, al arquitecto García, con mucho acompañamiento. Y me parece que logré buscar un consenso con los empleados, o con por lo menos la gran mayoría, que se pongan al servicio de la comunidad. Y creo que en este tiempo hemos logrado cosas importantes. La ciudad está mejor por obra y gracia de esta gestión municipal y de todos los empleados que ahí trabajan. Yo sé que falta muchísimo. Yo sé que faltan muchísimos baches, mejorar mucho la recolección de residuos todavía, pero hemos hecho avances después de tanto tiempo que me parece que está un poco abandonado de este sector y creo que esto es el fruto de haber logrado con los empleados y con la comunidad una conjunción y una buena relación que ha permitido que la ciudad haya mejorado. Así que me parece que yo estoy contento de la tarea que cumplí, lo veo en la calle con la gente que me lo dice, me parece que eso es importante. Reitero, habremos hecho el 20, el 10, el 30% de lo que hacía falta, pero hicimos. Pudimos demostrar que lo hacemos. Falta mucho más y seguramente en lo que queda de la gestión vamos a poder demostrar más gestión y más cosas logradas para mejorar la calidad de vida de cada uno de los vecinos de Puerto Iguazú.